Hoy me gustaría hablar sobre el tema de hacer vídeos en YouTube, TikTok, etc. Vamos allá. Realmente en Instagram, YouTube, TikTok funciona básicamente por el tema de logaritmos y por el tema de visualizaciones y sobre todo de que hagas vídeos que estén trending topic en el momento o filtros que sean conocidos o que a la gente le guste o incluso hacer tipo de cosas para que la gente se enganche en tu vídeo y eso es lo importante. Hasta ahí, perfecto. Pero luego hay un factor que realmente es poner a una persona por debajo de otra. Y realmente a lo que me refiero es que una chica, ¿vale? Simplemente por el hecho de ser una chica y que en una red social pues simplemente de que se ponga un poco de maquillaje o incluso enseñe un poco de cacho, por así decirlo, tiene más visualizaciones. Por ejemplo, yo puedo hacer ahora mismo este vídeo, pero yo puedo hacer un vídeo de un filtro, ¿vale? Un filtro de, yo qué sé, de Dragon Ball. Y el mismo vídeo, el mismo, o sea, con las mismas palabras, con las mismas cosas, lo hace una chica enseñando un poco de, de su, de cacho, o por arriba o por abajo. Y tiene muchísimas más visualizaciones que yo. Yo más o menos aquí en TikTok no tanto, pero en YouTube, sobre todo en YouTube, tengo entre unas 1500 y 6000 visualizaciones dependiendo del vídeo, dependiendo de todo. Que bueno, la verdad que tampoco es para tanto, pero realmente mis vídeos, si lo hace una chica enseñando un poco o poniéndose guapa y tal, tiene muchísimas más visualizaciones que yo. Y eso es de que yo no culpo eso. Yo no culpo eso porque básicamente la chica, la TikToker o la YouTuber que haga esos vídeos, ese tipo de contenido, pues obviamente lo hace, obviamente con intención de que sabe que haciendo eso va a ganar más seguidores. Es lógico. Y eso es aprovecharse indirectamente de un marketing que quieras o no, pues, y de publicidad a su canal y a su contenido que realmente es aprovecharse realmente de los seguidores. Que para ella le va a dar igual que tenga más seguidores hombres que mujeres, le va a dar exactamente igual mientras tenga buenas visualizaciones y obviamente por tema de patrocinios, publicidad, etc. Y visualizaciones, pues, le pagan TikTok, Instagram o YouTube, etc. Y es muy curioso el hecho de que, pero yo no solo de las chicas, también de los hombres. Si sale un hombre, pues obviamente que es guapo, que es fuerte, que enseña sus músculos, pues realmente va a tener muchísima más visualización que realmente alguien que no enseña nada o que no es muy guapo. Y luego decimos de que es que realmente, si la chica en cuyo caso utiliza esa ventaja de su cuerpo para conseguir más seguidores y demás. Pero realmente para los seguidores es como un tipo de objeto. Y luego vienen aquí las feministas diciéndonos que los hombres utilizan a las mujeres como un objeto. Pero ya en TikTok, YouTube, Instagram, etc. Hay muchísimas cuentas de muchísimas chicas que enseñan intencionadamente, porque no es casualidad, es con intención de enseñar un poco de su seno o de su... Con la simplemente razón de que atraiga más público, tenga más visualizaciones, tenga más seguidores, más me gustas, etc. Y obviamente, pues, que su canal vaya en auge, simplemente por haber enseñado un poco de su cuerpo. Y realmente, debería, ¿vale? Debería, más que nada, para hacerlo más equitativo, ¿no? Porque yo no puedo enseñar, yo que soy hombre, yo no puedo enseñar mis partes. Puedo enseñar mi cuerpo, esté musculado o no, pero realmente eso de enseñar el cuerpo, enseñar tus partes o cualquier cosa así, está vetado. Pero realmente no está vetado al 100%, porque, obviamente, aunque veas un poco de seno, un poco de seno por aquí, realmente a un hombre le puede excitar más o menos, dependiendo del hombre, dependiendo de su mentalidad, etc. Pero, realmente, estás haciendo como un tema de excitación, ¿no? Y yo considero que debería estar más regulado el hecho de que, si eres mujer o eres hombre, que si te quieres maquillar, maquíate todo lo que tú quieras. Si te quieres poner guapa o guapo, ponte lo que tú quieras. Pero, sobre todo cuando estás en cámara, que tengas un poco de cuidado en esos aspectos. Y que, en el cuyo caso de que se vea que hay intención, sobre todo, y que, obviamente, porque hay un montón de canales en Twitch, por ejemplo, de chicas así, tipo otaku, que nada más que se ponen objetos que, obviamente, es para el acto sexual o parecido, por el tema de manga y todo eso, y van con un escote que prácticamente le vas a ver todo, luego se levantan provocativamente y, obviamente, mueven el culo de una forma que, luego, realmente, eso es realmente rebajarte mucho, ¿no? Como persona, porque estás haciendo un tipo de contenido de entretenimiento y, obviamente, estás haciendo un entretenimiento más tipo sexual que, de verdad, realmente, otra cosa. Y, por lo tanto, no veo lógico eso, el hecho de que, simplemente porque seas una mujer y que, porque enseñes tu cuerpo, yo, por ejemplo, yo si enseño mi cuerpo, esté musculado o no, me va a haber menos gente que una chica que enseña la mitad de su seno. Y eso es un poco, bueno, habría que debatirlo, ¿no? Para ver qué pasa. No sé, vosotros, ¿qué pensáis al respecto? Si estáis en contra o a favor de lo que acabo de comentar. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un like al vídeo. Dejad en los comentarios cualquier cosa que queráis y, sobre todo, que sea del vídeo y que os parece. Dejad en los comentarios qué os parece sobre lo que acabo de comentar. Y, por favor, suscribiros, que ya estamos en YouTube, ya estamos a 4300 personas. ¡Vamos en auge! ¡Que no pare la fiesta! ¡Donzado, pare! Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, si lo podéis compartir con vuestros compañeros, con vuestros amigos, con vuestros familiares, este vídeo me sabría perfecto para así que vaya mejor en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao, chao!